de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautaron casi medio millón de dólares en el aeropuerto internacional de Miami. Según las autoridades, se trata de una operación de contrabando que tenía como destino República Dominicana. La policía dejó claro que el hecho de no informar el efectivo que superen los 10 mil dólares exportados desde Estados Unidos constituye una violación de los requisitos de información monetaria del país. Como consecuencia, se puede decomisar la mayor parte o el total del dinero y enfrentar también cargos penales.